Continuamos aquí en De Levante, señores, que buen inicio de semana, hoy es lunes, con invitados especiales, con artistas como siempre, con un poco de gripa, yo, pero todo bien, y continuamos acá. Y empezamos también con este reggaetoncito. Claramente, empezamos con reggaeton y con un invitado muy especial que llega directamente desde Medellín para contarnos todo lo de su música, mostrarnos su más reciente producción y hablarnos acerca de lo que está haciendo musicalmente, él es Gelsit, un aplauso para él. Don Gelsit, bienvenido nuevamente a De Levante, ya hemos hablado como el año pasado más o menos, estrenaste por acá un video, ¿no? Sí, estamos en ese entonces promociando la canción Enséñame a Mentir, ahora ya con el trabajo completo que es Escuela Musical y pues con este nuevo sencillo que se llama Déjate Llevar. Míralo por acá, aquí está Déjate Llevar y está muy bacano ya estrenando trabajo discográfico, ¿cómo le ha ido desde ese entonces que hablamos hasta este momento en que viene a presentarnos esta placa? Súper bien, yo creo que el trabajo que se ha hecho no ha sido en vano, el público ha aceptado bastante bien la propuesta que traemos, es un reggaeton demasiado romántico, porque queríamos hacer algo diferente, pero debido a que la gente pide también discoteca y perreo, esta nueva canción es algo como más rumberito. Más rumberito, déjate llevar. Y perreo, oye, el perreo, ¿te gusta el perreo, Dan? Oye, a mí me encanta el perreo, yo le bailo, el perreo, lo que quiera, y además que me encanta que estemos aquí con un reggaetonero de Medellín que estábamos hablando, yo quería preguntarle a Yelcit Condé, yo decía Yelcit, Yelcit Condé, que nos cuente también cómo ha sido toda esa trayectoria del reggaetonero en Medellín, cómo empezó, ha tenido fusiones con algunos artistas o cómo ha sido su historia. Bueno, sí, a ver, nosotros, Yelcit es un artista que tiene más o menos 10 años de estar haciendo buena música, 3 de estar sonando profesionalmente en radio, en uniones con artistas como Golpe a Golpe, o sea, es que mucha gente tenía la recordación de las canciones, más no sabe quién es... ¿Quién la canta? ¿Quién era Yelcit? Sí, sí, o sea, yo creo que en este momento la ciudad de Bogotá puede tener más o menos 4 o 5 canciones como para saber quién es Yelcit, estamos hablando de canciones como Mejor Sin Ti, Enséñame a Mentir, Solo Yo, A Lo Moderno, y ahora este nuevo sencillo... ¿Pero votemos Luna, sí o no, Daniel? ¿Cómo pasa? A ver, sí, Bogotá sabe quién es la... La más representativa. La más, varias. Para que todos la conozcan ahí, los que no todavía. Cántese un pedacito de una... De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar, porque un amor así no me conviene. De nada vale llorar, y aunque duele, igual te voy a dejar, no escucharé mi corazón y haré lo que a mí me conviene. Tenemos por ahí una ensalda. ¡Bravo! ¿Saben por qué quería que cantara? Porque el señor lo hace muy bien en vivo. Sí, acabo de verlo. Tenemos una que en particular, de las que más me gusta a mí, que fue sacando versiones, una reggaeton, la otra salsa, con la agrupación Aguanile, que decía... Y fue tu mandorron que yo te olvide, con un cigarrillo que nunca dejé, me la pasaba solo, ebrio y fumando y fue... Entonces ya la gente... Pero esa facilidad, empezó a hablarnos y hubo un momento otra a cantar, a reggaetonear. Bueno, pero yo le tengo una pregunta importante para mí, y para muchos de los televidentes que seguramente nos están viendo hasta ahora. La mayoría de reggaetoneros, perdón, que vienen de Medellín, y pues la gente que está haciendo reggaeton en Bogotá y en Colombia, tienen ciertas pintas ya que uno los caracteriza, porque además aquí ya estás con la cachucha. Eso es bling bling, ¿sí o no? La gafa... No, pero la gel seat está... Por eso, por eso, allá quiero llegar. Total, o sea, cuando yo lo vi de hecho, me dije rápidamente, pop, otra cosa, me hago entender, porque tiene otra pinta o un styling un poco diferente a lo que uno ya se está acostumbrando a ver aquí con los reggaetoneros de Colombia. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? Porque, primero, la forma de ser, y segundo, porque mi reggaeton es totalmente diferente. También tengo que darle el punto a favor de que nosotros estamos evolucionando, ya no es el típico rapero, como empezamos, que los pantalones eran más grandes que nosotros. Eso ya... Era como una mezcla también como hip hop. Ajá, pero porque el reggaeton viene de esas raíces. Ahorita, pues yo creo que siendo urbanos, podemos implementar un estilo de vestir mucho más pop, por decirlo así, para vernos un poco más elegantes, no tan callejeros, tan underground. Y ha funcionado, pero tenemos que seguir conservando cositas como, por ejemplo, la cadena. La cadenita. Los aretes. Los aretes, los reggaetoneros. Algunos superiores. Detalles, claro. Vale. Claro, esos son detalles interesantes que le dan también el carácter a un reggaetonero. Así es. Por esta nueva canción que estamos promocionando, Déjate Llevar, y muchas de las tuyas, ¿son compuestas por ti? 100%. O 100%. ¿En qué te inspiras o cuéntanos cómo es ese proceso? Esa pregunta tan difícil, ¿en qué te inspiras? No. Porque siempre se la hacen, es recurrente la pregunta. No, pero yo creo que el que nace con el don de escribir, a mí me encanta, tengo que abonarle a una niña que me hizo algo malo y de ahí salió una canción que se llama Me Liberé. ¿Y hace rato fue esa niña que le hizo algo malo? Sí, ya hace rato se superó, pero nos dimos cuenta que hacer música romántica y despecho funcionaba. Entonces, ¿quién no ha sufrido una pena de amor? Y quisimos seguir por ese ladito haciendo cositas bonitas para las mujeres que son las que finalmente van a un concierto, compran un disco. Funcionó. Pero, por ejemplo, como dice Daniela, el proceso creativo a la hora de componer, vos te sientas de pronto, meditas, ¿cuál es ese proceso? O de pronto te llega la inspiración y de una, coges un espero y empiezas a escribir la canción. Gracias a Dios, sí, yo puedo escribir una canción en 20 minutos. O sea, yo te puedo dar un tema, te puedo decir, por ejemplo, mujer bonita, y tú empiezas tin, tin, tin y empiezas a articular. Gracias a Dios, sí, escribo súper rápido. Pienso que cuando uno nace con él, es que el artista nace, no se hace, se perfecciona, que es muy diferente. Uno nace con el salón. Va adquiriendo el conocimiento y la sabiduría, pero uno nace con él. ¿Qué era lo primero que hacías, ya que dices que naciste con eso? Que recuerdes, lo primero que hacías a nivel artista. Tú me habías contado que de pronto habías empezado a cantar un poquito de mariachi, ¿verdad? No, vallenato. Vallenato, vallenato, perdón. Sí, sí, me gusta mucho el folclor del vallenato, de nuestra tierra. Ahora, hacía, teníamos un conjunto por allá, estamos hablando de muchos años atrás en Antioquia, cantaba vallenato, pero siempre amante a la música urbana, y pues llegó el reggaetón, entró a Colombia, era la manera de hacer lo que me gusta a mí, que es sentimiento en un género, para llegarle a los jóvenes. Y daba serenatica vallenatera por allá. Sí, teníamos trabajito cantando vallenato. Ganabas bueno. Y yo para ahorrar, para pagar la renta. Eso sí, no digo por eso. Es que el reggaetón, ahora lo que sí da, es buenas ganancias, ¿no? Sí, el reggaetón, del reggaetón se vive. ¿El se vive? Sí, y lo más importante es que vayan como posicionándose, para que ahí en adelante se vuelvan una marca registrada, como muchos cantantes, ya a nivel reconocido mundialmente. Una pregunta importante, los reggaetoneros también se caracterizan en sus letras por poner justamente mucho perreo, ¿no? Y por ahí como le decía la señorita Daniela, que si le gusta el perreo, le gusta el perreo, señor. Me gusta el perreo, rumbear, me gusta todo lo que saca con reggaeton. No, sí, el día más me di cuenta que te encanta el perreo. Bueno, pero el punto de esta pregunta es, ¿usted también se caracteriza por escribir la mayoría de sus letras que están enfocadas en esto? ¿O también hay otro tipo de letras que se salgan un poco de lo normal que es el perreo y busquen otro tipo de mensajes? Dijo que románticas. Yo creo que el 70% de mis composiciones todas son románticas. Ahorita estamos escribiendo más perreo porque el reggaeton va como girando. Esto es una esfera. Vamos a volver a llegar al romantismo, pero en este momento para nadie es un secreto que lo que está pegando es el perreo. Eso está de moda. Eso es el sandungueo. Por eso hicimos. Y sobre, déjate el sandungueo, es que yo también sé de Manizales a Jaiwan. Es que ya se la zona, hombre. Ya se la zona paisa. Ya se la zona, entonces ya está listo, me aperreado. Pero, por ejemplo, déjate llevar el video, déjate llevar, ¿ya se grabó? Sí. ¿Y cuánto me la has experiencia o cómo fue? ¿Dónde lo hicieron? Una experiencia maravillosa. ¿También con modelos y todo eso? ¿Qué haces acá? Fue muy sufrida. ¿Por qué? Me lo imagino ya. No, es un video muy sensual. ¿Tenemos el video acá? Sí, claro, el video está acá. Es muy sensual. Para mí, de mis mejores videos, de mis mejores canciones, muy bien hecha, muy trabajada, muy sensual, erótica, nada vulgar. Ah, sensual, erótica, por ejemplo. Nada vulgar, eso es bueno aclarar. Sí, el reggaetón en sus inicios, ¿no? Digamos que había una delgada línea que dividía como lo vulgar con lo erótico. No, muy marcado. ¿Cómo va ese movimiento? Claro, en los comienzos del reggaetón las letras eran un poco, iban en detrimento de la mujer y no se puede negar eso. Obviamente han mutado. Por ejemplo, vos, con las letras, cuidas mucho eso de los detractores del perreo, de los que están diciendo, mira los videos. Exacto. Que hay en internet de niños de 13, 14 años que ya están, digamos, son fanáticos del perreo y que de alguna manera están haciendo, pues, cosas que a la edad de uno, uno no las hacía. Digamos que ellos han dicho los detractores, yo estoy diciendo, por eso estoy abriendo comillas también, los detractores están diciendo como que el perreo puede ser una antesala para que los niños estén como en un montón de vainas que de pronto no. Yo soy el principal crítico del género. O sea, si nosotros vinimos a esta sociedad a hacer música, a aportar cultura para nuestro país, ¿por qué hacerlo de una manera donde en realidad lo que estamos haciendo es daño? Claro. En mi canción Déjate Llevar puede que pongamos a volar mucho la imaginación porque es demasiado sensual, pero en ninguna parte vas a escuchar algo explícito y mucho menos vulgar. Para nada. O sea, es una canción que dice todo lo que uno se imagina con una mujer, pero de una manera demasiado sutil. Me parece muy bien lo que dices, que tú tienes bien clara la línea divisoria entre sensual, erótico, algo lindo, a lo vulgar, que era lo que decían también que en los videos ya se muestra una cosa, pues, que no es ni siquiera lindo para verlo, o sea, ya... Sí, y por eso quería hacer hincapié en eso en los videítos que se están subiendo a YouTube, en los que niños de 11 años, 12 años están como, digamos, ya excediendo un poquito el cuento del baile del perreo. Entonces, como vos estás diciendo, es importante también cuidar eso. Déjate llevar, dice. Déjate llevar pa' lo oscuro, donde no nos vean, donde nadie nos vaya a pillar, tu forma de bailar causa un efecto en mí, tanto roce, ya yo no puedo aguantar, y puedes sentir mis ganas de llevar tu cuerpo a sentir, mi instinto animal, te hice sonreír, te puse a pensar, tu imaginación la puse a volar, te gusta pegar tu cadera a mí, te gusta, y así poderlo sentir, te gusta, corromper mi mente, es el momento, el lugar donde voy a tenerte, sé que va a gustarte, después que cierren la disco a mi casa, yo voy a llevarte, porque estoy solo, y no dormiremos toda la noche, lo haremos tirados en la sala, amaneceremos, lo haremos en el baño, agarrándote del pelo en el cuarto de mi hermano, mordiéndote en el cuello. En el cuarto de mi hermano, hágame el favor, loco chulo. Está buena. Está muy buena, está muy buena. La letra, como tú dices, lleva la imaginación, déjate llevar y de todo, pero pues tampoco pasa al otro extremo de lo vulgar y de lo que ya no es la idea, pero bueno, para últimos detallitos, ¿qué sigue ahora? ¿qué viene ahora? ¿dónde has estado? Vamos a seguir la promoción por aquí, por la ciudad de Bogotá, viene la nueva canción que se llama Pensando en Ella, que volvemos al mismo estilo, lo romántico, lo que nos gusta a nosotros, con un ritmo más cariñito, queremos para ahora, para el verano de este 2011, implantar este género, este nuevo ritmo, va a ser como un danza kuduro, por decirlo así, muy playerito, pero esperamos que la gente lo acepte, como ha aceptado todo lo de Yeltsi. Vale, Yeltsi, pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros aquí en Deleu. Lo que pasa es que él dijo, díganlo como quiera. Déjale como quiera, Yeltsi o Yeltsi, como quiera. Yeltsi de Medellín, Yeltsi de la Costa, Yeltsi de Bogotá. Claro, y está perfecto además para que, haya esa variedad de pronunciamiento. Bueno, señor, muchas gracias por estar con nosotros en Delevante, qué bueno saber que la música que hace, la hace con ciencia, la hace con inteligencia y la hace pensando en un público que no solamente quiere divertirse, sino necesita de alguna u otra forma de educarse y culturizarse con lo que sucede. Le deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, muchos éxitos. A la gente de León Esterta. Mira, por allá, para que vayas a perrear con ella.